En este día sea un día de reflexión, de amar a la patria, amando a nuestros compañeros, amando a nuestros vecinos, amando a nuestros conciudadanos. A nombre de Alberto Alonso, síndico municipal, queremos felicitarlo a todos ustedes en este día, el Día del Amor y de la Amistad. Muchas gracias. Nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o según de la isla. A continuación, señores y señores, vamos a darles un matiz más divertido, porque es el Día del Amor, estamos celebrando el amor a la patria, y a continuación, un selecto grupo de estudiantes de diferentes escuelas van a compartir con vosotros una serie de actividades muy importantes relacionadas con nuestra patria. Escuela Gregorio Luperón, tema Amor a la Patria. Vamos a recibirnos un fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. El amor a la patria. La patria es el país donde nacemos, donde hemos fijado nuestra residencia permanente, donde nos hemos formado y educado y es más que un territorio. La patria son nuestros seres queridos con las personas que vivimos y compartimos una misma suerte. El amor a la patria es un valor cívico que se aprende en familia, al que se le da crecimiento en la escuela y el que le da fruto en la sociedad cuando somos personas útiles. El amor a la patria. Vamos allá en la sacrosanta bandera. Un himno que nos hace privar de emoción. Un escudo a mano. El amor a la patria es el más enérico y delicioso de todos los sentimientos. Así como decía Duarte, el amor a la patria nos hizo contraer compromisos sagrados para con la generación venidera. Necesario es cumplirlo o renunciar a las ideas de aparecer ante el tribunal de la historia con el honor de hombres libres, fieles y perseverantes. Cumpliendo con nuestros deberes en la familia, preparándonos como buenos profesionales, colaborando para hacer más digno nuestro barrio, nuestro pueblo o ciudad. Conociendo nuestra historia y nuestra cultura, cumpliendo con nuestras responsabilidades en el trabajo, respetando los símbolos patios y defendiendo nuestro país con amor y esmero. ¿Y por qué? Porque aparte es nuestra casa grande. Cuidémosla.